Te quiero porque te quiero Mi amor me nace del alma No existe en el mundo entero Cariño igual al que yo te doy Te llevo en mi pensamiento Tú llenas de luz mi vida ¿Qué importa mi sufrimiento? Si poco a poco me acerco a ti Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti Lo que más quiero Y si no me cambia jamás Mi mala suerte Con verte nada más corazón Seré feliz Las olas del mar inmenso Se abrazan y se acarician Y yo con un solo beso De tu boquita daría mi ser Más fuerte que mil cadenas Es lo que siento en el alma Tu amor me da mucha pena Tu amor me da mucha pena Tal vez por eso te quiero más Yo te seguiré corazón hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás Y si no me cambia jamás Mi mala suerte Con verte nada más corazón Seré feliz Que no me cambia jamás E si no me cambia jamás Es lo que más quiero más Y si no me cambia jamás Y si no me cambia jamás De tu boquita a ti lo que más quiero Gracias.